Cuando se trata de festejar el día más romántico del año, los famosos no dudan en gastar cantidades fuertes para demostrar el amor que sienten por su media naranja. Aquí te mostramos las celebridades que no dudaron en presumir sus sentimientos de manera monumental. Kim Kardashian y Kanye West Sabemos que los West no son personas comunes y corrientes, por lo que este 2019 el rapero decidió sorprender a su esposa llenando una habitación de rosas rojas y blancas. Y para coronar la escena, el saxofonista, ganador del Grammy, Kenny G, estuvo ahí tocando una pieza. Sin embargo, los costosos regalos no acabaron ahí. En 2013 el músico sorprendió a su esposa con un brazalete de Cartier de un valor estimado entre 68 mil y 73 mil dólares. Un detallito que a ella seguro le encanta presumir. Kylie Jenner y Travis Scott La más pequeña de las hermanas Kardashian mostró en sus redes sociales el extravagante arreglo floral que su novio le hizo para festejar el día de los enamorados. Aunque Travis no especificó cuánto gastó, floristas aseguran que podría haber invertido al menos 10 mil dólares. Al parecer a la pequeña de las Jenner le gustan los detalles gustosos. Por ejemplo, el reloj cubierto de diamantes que le regaló su exnovio Tiga en San Valentín costó 50 mil dólares. Justin Bieber y Selena Gomez Si bien el controversial cantante ya está casado con la bella modelo Haley Baldwin, anteriormente le gustaba derrochar dinero para demostrar el amor que sentía por Selena. Distintos medios aseguran que en 2014 el canadiense gastó cerca de 2 mil dólares en ramos de flores que envió a la casa de la cantante. Seguramente a su actual esposa le irá mejor. Brad Pitt y Angelina Jolie Antes de que esta historia de amor terminara, la pareja buscó distintas maneras de demostrar lo que sentían el uno por el otro. Por esa razón, el famoso actor escogió el 14 de febrero de 2011 para regalarle a su entonces esposa un olivo de 200 años, por el que pagó la insignificante suma de 18 mil dólares. Para no quedarse atrás, la bella actriz le obsequió una isla en forma de corazón valuada en 20 millones de dólares. Beyoncé y Jay-Z Esta pareja es una de las más poderosas en la industria de la música, por lo que no dudan en gastar fuertes cantidades de dinero para complacerse en San Valentín. En 2010, Beyoncé decidió regalarle a su esposo un auto Bugatti Veyron Grand Sport, valuado en 2 millones de dólares. Por su parte, el rapero demostró lo mucho que la ama regalándole un brazalete bañado en plata y oro de la joyería Tracori, con un costo de 2 mil 500 dólares. ¿Te gustaría recibir alguno de estos regalos? Al parecer, el amor y los millones de los famosos, todo lo pueden.